El cual estará cantando las bolas y los extrae a este Héctor Velásquez La pedrada le da con las manos prácticamente, Guerra, levanta, lo deja correr y finalmente lo dice Venados de Mazatlán, va un rodado bueno de un bote, levanta Diego Madero, el segunda base sirve a la inicial y se acabó el problema Y por otro lado, pues el equipo no estaba tan mal al momento de realizar el movimiento, la primera almohadilla El lanzamiento, sí señor, claro que sí, es el strike número 3 El equipo de los venados de Mazatlán y Yuneski Sánchez, es el tercero en orden, de bote, saltos, toma el tercero a base, Guerra, toma Suelta el machetazo a la primera almohadilla, 5-3, 4 bateadores, si queda un hombre en las bases